bogotá barrio nueva primavera primero de julio del año 2018 hoy una hermosa niña cumple 15 primaveras y se le va a celebrar la fiesta con todos los honores la fiesta con todos los honros y se le va a celebrar la fiesta con todos los honros la fiesta con todos los honros y se le va a celebrar la fiesta con todos los honros y se le va a celebrar la fiesta con todos los honros y se le va a celebrar la fiesta con todos los honros y se le va a celebrar la fiesta con todos los honros y se le va a celebrar la fiesta con todos los honros y se le va a celebrar la fiesta con todos los honros y se le va a celebrar la fiesta con todos los honros y se le va a celebrar la fiesta con todos los honros y se le va a celebrar la fiesta con todos los honros y se le va a celebrar la fiesta con todos los honros y se le va a celebrar la fiesta con todos los honros y se le va a celebrar la fiesta con todos los honros y se le va a celebrar la fiesta con todos los honros y se le va a celebrar la fiesta con todos los honros y se le va a Gracias por ver el video